¿Qué ha puesto? Porque la clase la vamos a dividir entre equipo y va a ir empezando. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos. ¿Vale? Nos colocamos los tres equipos en filas, ahí delante de la portería. Uno, dos, tres. 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 Para adelante, para adelante, arriba, para arriba, ahí está Andrea. Con la boca solo, solo, solo. Vale, si se calda, no hay que reproceder. ¡Saca ahí, Lampa! ¡Listo! ¡Eso ya! ¡Saca ahí! ¡Lampa! ¡No se puede tocar la verdad! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Se quiere ver la tarde! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Apua! 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 ¿Qué ha chido? ¿Qué pasa? Hay que meterlo por los árboles. ¡Venga Marí! Chico, chico, vamos a empezar eso aquí, ¿eh? Ya sabes que hay que meterlo por el ar. Venga, vale, ¡vamos! No, vale, no. No, vale, no. No, vale, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.